Vamos a hablar ahora que estamos solos, un rato de Llama y el paraíso en la India. Este paraíso de la India, en los primeros tiempos bélicos, estaba manejado por un señor llamado Llama, que era un tipo que un día se murió y lo nombraron encargado del paraíso y lo dejaron ahí. En los primeros tiempos, a los muertos en la India, se los podía enterrar o quemar. Se moría alguien y decía, el señor lo vamos a quemar o lo vamos a enterrar. Estas dos costumbres estaban basadas en dos creencias diferentes, que tenían que ver con el estado futuro de la existencia. Un himno, una canción, hace referencia a la casa de barro. Entre algunas tribus arias existía la creencia de que los espíritus rondaban el lugar de la sepultura y se suponía que los enterrados perseguían a los vivos hasta que sus cuerpos eran quemados. Entonces, para evitar esta persecución, se los quemaba. Había una ceremonia de insilinación que no era ritual ni de homenaje, sino que era una medida de seguridad para que los muertos no anduvieran corrobando. Bueno, hay que entender también al supersticioso hindú. Ya, mal rey de los muertos, parece que había explorado las regiones escondidas y había encontrado el camino que luego se llamó el sendero de los padres, también Avenida Luro, al que se podía llegar siempre y cuando usted quemara al muerto. Si al muerto lo quemaban, llegaba, pero si no lo quemaban, no podía. Había unos carros dispuestos a tal efecto. Y, si tenías suerte, llegabas al cielo, al paraíso de llamas. Ahí los hombres recobraban su antiguo cuerpo, se encontraban incluso con sus antepasados. Esa era la felicidad primera del cielo indio, cuando los antepasados reconocían como pariente al recién llegado. Bueno, yo no sé si es del todo una felicidad. Uno se ha muerto, está un poco consternado, hace un camino, llega y se encuentra con sus familiares. No parece una buena premonición. El caso es que, acá dice que el muerto entraba en una vida perfecta, coronada con el cumplimiento de sus deseos. Y aquí yo haría otra objeción. No sé si es perfecto que tus deseos se cumplan después de todo. Uno quiere que los deseos se cumplan a veces. Muchas veces. Bastantes veces. Pero no siempre. Porque si no, como decía Wimpy, estaríamos confundiendo una elección con un pagaré. Si el deseo se cumple siempre, el deseo se apaga, se desinfla, se pone chirle. Y si el deseo no se cumple nunca, entonces es el deseante el que se aburre y se indigna. De manera que lo ideal es que algunos deseos se te cumplan y otros no. Ahora, si vos vas a un paraíso donde todo se te cumple, al quinto día estás aburrido. En el paraíso de la India, otro dato, todos andaban a pie. Un detalle, ¿no? Nadie andaba en carro, ni a caballo, ni en nada. Andaban a pie. Ven ustedes que la vida perfecta lo es hasta que tratamos de describirla. Ahora, cuando uno cuenta qué cosa es finalmente la vida perfecta, aparece el disenso. Es para mí la famosa subjetividad que aplicada al paraíso crea unos problemas burocráticos imposibles de solucionar. A Juan le gusta esto, pero a Pedro le gusta aquello. Por ejemplo, un simple problema de organización del paraíso. ¿Qué hacemos con las calles? Para empezar, ¿hacemos calles en el paraíso? ¿Las empedramos? ¿Las asfaltamos? ¿O las digamos así? Bueno, hay quien prefiere unas, quien detesta otras. El empedrado, que es el paraíso de Juan, es quizá el infierno de Pedro. Bueno, usar infierno y empedrado nos remite inmediatamente al tema de las buenas intenciones. Pero en el caso de Llamas, había muchas bellezas en aquel paraíso que fueron cantadas por el sabio Narada. Así se llamaba este sabio. Si se llamaba Narada, tan sabio no debería ser. Cuenta en cualquier caso Narada, ¿qué haces Narada? Que en aquel hermoso dominio, nada era demasiado caliente ni demasiado frío. Ah, bueno, esa no es una virtud. Hay otra circunstancia que a muchos de nosotros no nos gusta. Muchos preferimos lo que está demasiado frío, lo que está bien frío, o lo que está bien caliente. Pero no lo tibio. Y los que detestan lo tibio, estarán bastante mal en ese paraíso, en el paraíso de Narada. Pero la vida allí, esto puede ser que sirva, estaba exenta de tristeza. La edad no conllevaba debilidad y nadie tenía hambre ni sed. Bueno, quiero, quiero y paso. ¿Está bien no tener tristeza? ¿Acepto? Que la edad no conlleve debilidad, acepto. Pero que nadie tuviera hambre ni sed, yo quiero, quiero tener sed, quiero tener hambre. Todo el tiempo quiero tener hambre y sed, quiero tener deseo. Pero, en ese sentido ya se sabe que los orientales, no los uruguayos, ¿no? Y no en el Asia, difieren del pensamiento un tanto infantil que tenemos en este programa, que es que preferimos tener deseos y cumplirlos antes que aniquilar nuestros deseos. Bueno, el deseo es un problema. ¿Qué hacemos con él? ¿Lo aniquilamos como quieren los orientales o los cumplimos como queremos nosotros? Vamos, como queremos las personas bestiales que integramos el staff de este programa. Más detalles. En el cielo de llama, las flores perfumaban más. ¿Qué me importa? Había ninfas que bailaban y cantaban al son de arpas celestiales. O sea, vamos, que era un paraíso hecho a medida de los señores. Era un paraíso machista, como casi todos los paraísos. Bueno, la cámara de la asamblea de llama era muy esplendorosa y allí había una asamblea, vamos. Allí los siervos de llama contaban los días de los mortales. Y decía, bueno, a fulano le quedan tantos días, al otro tanto. Llama, ¿dónde atendía? Una, atendía debajo de un árbol, parece que se pasaba todo el tiempo tocando la flauta debajo de un árbol. Y bebía el licor de la inmortalidad, que se llamaba y se llama Soma. Llama, se encargaba de dar a los fieles traguitos de inmortalidad, traguitos de inmortalidad. Dicen que, en cambio, los infieles eran destruidos o condenados a un infierno llamado Put, en virtud de las expresiones de los que allí se encontraban. Los mensajeros de llama eran la paloma y el búho. Y tenía también dos perros llama, cada uno con cuatro ojos, un detalle de pésimo gusto. Llama, llegado el caso, podía consentir que se prolongara la vida de uno cuyos días habían terminado, a condición de que otro individuo entregara sus propios años. Parece que en una ocasión una doncella llamada Pramadharva era la más hermosa de todas las mujeres, ¿no? ¿Cuál es la más hermosa de todas las mujeres? preguntaban, en los boliches de Benares. Y todos respondían, Pramadharva. Un muchacho brahamán, llamado Ruru, se enamoró de ella y fue a pedirle al padre de Pramadharva que le diera su mano. Bueno, hubo acuerdo. Pramadharva fue prometida en matrimonio, pero, che, unos días antes de la boda, Pramadharva, estaba jugando con sus compañeras, pisó una serpiente, la serpiente la mordió y la mató. Bueno, los brahamanes se reunieron alrededor del cuerpo de la hermosa, la lloraron, pero Ruru, el novio, desesperado, rogó a Llama que hiciera valer aquel poder de que un individuo pagara con sus años la vida de otro. Entonces vino un mensajero de Llama. Eran tiempos en que cuando uno rogaba a los dioses, los dioses algo te decían. Seguida vino un tío, se puso llama querido, empezó a rezar, qué sé yo, al rato. ¿Quién es? ¿O mensajero de Llama? Así yo creería. Por eso la gente tenía más fe antes. Bueno, aparece el mensajero de Llama y dice, bueno, si renuncias a la mitad de tu propia vida, a favor de tu amada, Pramadharva se levantará de nuevo. Y Ruru agarró viaje. El emisario celestial se presentó ante Llama, habló del pedido del enamorado, bueno, mire, acá hay un señor así y así, bueno, aquí hay un señor así y así, es espantoso, ¿no? Es un inciso extraordinariamente ineficaz. Un texto supuestamente poético se arruina cuando un mensajero celestial se acerca a la divinidad y le dice, mire, aquí hay un señor así y así. Bueno, este mensajero le habló del pedido del enamorado, Llama ejerció su poder, Pramadharva se levantó y Ruru tuvo a su esposa, y fueron felices para siempre, no, para siempre no, porque, claro, la mitad de los años de Ruru los tuvo que garpar, bueno, fueron felices unos meses. Digo porque empezaron a llevarse mal también. Una de las condiciones para asegurar la entrada al cielo de Llama era que el hombre tuviera descendencia. Para ir al cielo tenías que ser padre y además padre de un hijo varón. Por lo tanto, todos los hombres mostraban una enorme ansiedad por tener hijos varones. Ansiedad que se expresaba del modo más tradicional. El nacimiento de una hija era terrible. Era curioso ver a los hombres que no habían logrado tener hijos varones insinuarse a las mujeres con el propósito estricto de la fecundación. No crea, señorito, que quiero faltarle respeto, lo único que quiero es la fecundación, así que no lo vaya a tomar a más. Sí, sí, dice, ya la suelto. Y era frecuente que muchas mujeres generosas entregaran su amor para dar el cielo al señor desesperado, ¿no? En general, creo que siempre que te están dando amor, te están dando el cielo. Por más que este cielo no revista la forma del complicadísimo cielo que estamos describiendo. Dice el cronista, pocos datos históricos son tan contundentes como los anterichos para dar cuenta de una idea feliz. Y la idea feliz es que el primer escalón al paraíso indio, distinto de otros paraísos, necesitaba inexorablemente de los calores de la sexualidad. Yo agregaría, el primer escalón y el único al paraíso son los calores de la sexualidad. Esta es la descripción de este paraíso de llama, tan extraño, tan poco convincente, pero un paraíso al fin. Es preferible un mal paraíso a ningún paraíso. Así que, habría que ir igual, aunque a uno no le guste mucho este paraíso de llama, y hacer las refacciones correspondientes. Muchos de nosotros estamos esperando poder entrar a cualquier paraíso para juntarnos con unos amigos y decir, muchachos, esto es un poco recargado, está pintura dorada, vamos a rebajarla, vamos a reformar este paraíso. Me gustan los hombres que cuando van al paraíso llegan y empiezan a modificarlo. Y ese es el verdadero paraíso, el que admite modificaciones, el que va cambiando cada vez. Una última consideración. Yo dedicaría esto a las mujeres, injustamente privadas, de este y de casi todos los paraísos. Pero, la última consideración dice así, el paraíso bradamánico empieza, termina y vuelve a empezar muchas veces. No tiene ni la frustración de la nada, ni tampoco el aburrimiento de lo perpetuo. Lo malo del infierno, dicen por ahí, es que no termina nunca. Y a lo mejor, lo malo del paraíso, es que tampoco termina nunca. Me imagino a esas personas que se cansan de todo, amaneciendo así un día cualquiera en el paraíso, en el cielo, fastidiados, aburridos, y diciendo, ¡Oh! Otro día en el paraíso. ¡Un, dos, tres! Gracias.